Party, party, party. La cerveza, que pereza, se me sube a la cabeza. Se me sube si me besa, si me toca tu belleza. Ay, qué cosa, más hermosa. Cómo ríe, cuando rosa, cuando suda. Qué preciosa, cuando sube, cómo goza. Si estás loca y te patina el coco. Y báilalo loco, y báilalo a lo loco. Si estás loca y te patina el coco. Y báilalo loco, y báilalo a lo loco. ¿Qué tal amigos de Bonche VIP para de Extremo Extremo? Estamos con dos de la casa. Joel y Randy. Bienvenido muchachos de Extremo Extremo. Tú me estuviste diciendo una cosa, que hay una cosita para el verano. Hay una cosita por ahí cocinándose. Joel y Randy, gracias a Dios, y por el cariño que nos han dado en la República Dominicana. Nos han invitado a ser parte del jingle de verano. De hecho, somos el único grupo boricua que estamos ahí con los más duros de Santo Domingo. Ahí está el secreto, los Pepe, Amara, todo el mundo. Vamos a hacer hasta video. Así que estén pendientes que próximamente vamos a estar grabando el video por allá. Y contentos de estar participando tan fuertemente ahí en colaboración con nuestros hermanos dominicanos. Que yo creo que cuando nos unimos los Boris y los Domi hacemos una explosión, que no hay quien nos pare. Somos una potencia mundial. Así es. No hay americanos ni chinos que pueda con nosotros. Así es. Vemos exactamente. Ustedes son... Me atrevo a decir que es lo que más ha colaborado con el género urbano. Con todito casi ustedes han metido mano. Sí. Eso era una promesa que nosotros veníamos hablando desde hace un año cuando el pueblo dominicano nos aceptó. Ya nos sentíamos ya ready para empezar el proyecto de lo que es Live Music RD. Que empezó con los Pepe y Fallo. La canción que es lo que es Hey Mister. Que está mega dura. Pues esta vez seguimos colaborando con lo que es. Esta vez juntamos al mayor con el polaco. Y Joey Randy. Está lo de Back to the Underground de Puerto Rico. Underground de Santo Domingo. Yo creo que lo hemos hecho bastante bien. Y es el comienzo. Porque tenemos unos videitos guardados. Joey Randy con el secreto. Joey Randy con el black point. Que los vamos a ir soltando por filtración. Y este es el proyecto del que estábamos hablando hace un año. Que habían dominicanos y un par de gente que decían. Mira, ¿cuándo van a hacer eso? ¿Cuándo van a empezar a colaborar? ¿Cuándo? 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 Eso es lo que yo decía. Yo estaba mordido también. Me sentía que me estaban dando. Pero gracias a Dios nos salió el proyecto. Si ves, los videos tienen más de 20 millones de views. No hay más nada que hablar. Ahí está. Ahí está. Con hecho, con hecho. Y vamos a seguir bombardeando. Esto es un bombardeo que tenemos ahí. Así. Tienen una producción en la calle. Un nuevo tema. Háblame de eso. Sí. El álbum de nosotros se llama Sobredosis. La gente por ahí lo han aceptado súper bien. Al sol de hoy todavía nos mantenemos el top 20 en los billboards. Ahí dando súper duro con nuestros sencillos. Y pues contentos, ¿verdad? Queremos agradecerle al público porque fue una fusión ahí de ritmos extraños. Porque nunca habíamos experimentado que si cumbia con electrónica. Y le metimos hasta instrumentos en vivo en el estudio. Y estábamos como que esperando a ver qué decía la gente. Y gracias a Dios la gente lo han aceptado muy bien. Las ventas súper bien. A pesar de que, como dice la gente, que está bien caído esto. No, mira. Digitalmente, o sea, es... Está picando. De verdad, de verdad que sí. No es como la gente lo ve tampoco. Hay muchas maneras en que los artistas estamos metiendo manos, como tú dices. Pero obviamente sin el favor del público no se podría. Y el público está apoyando los productos. El producto nuevo, la gente lo han apoyado y queremos darle las gracias por eso. Pues sí. ¿Cuándo van de visita? Ustedes están acá a rato. Pero ¿cuándo van a llevar la música a la República Dominicana y a toda esa zona por allá? Vamos a estar grabando videos y todo por allá ahora. Con la materialita. Vamos a estar haciendo un video muy bien. Vamos a estar trabajando con la materialita. Sí, ya trabajamos. Ya el tema está. Está súper bello. Y creo que ya vamos a estar haciendo videos en dos semanitas por ahí. Ah, entonces muchachos, éxito de verdad, dime a ver. Le quería, para darle un poquito más de información del proyecto que estamos haciendo, como que Randy le comenzó a decir. Lo del proyecto de Back to the Underground con los artistas de la vieja escuela y los de en Bocero de Santo Domingo. Tiene el tema que se llama Hey Mister. Que ya lo pueden buscar en YouTube y verlo. El video. Los Pepe, Jowell y Randy, Fallo, Watusi. El que está ahora es mayor clásico con Jowell y Randy polaco. Se llama Llueven los Buris. Lo hicimos en Santo Domingo también. Lo próximo que viene, Jowell y Randy con Michael y Manuel y Secreto. Ok. Después de eso lo vamos a tirar encima. Jowell y Randy con Oji Black, Watusi y El Alfa. Bien. Tenemos la de Jowell y Randy con Wizo G y La Materialista. Y después venimos con Jowell y Randy, Frankie Boy y Los Teque Teque. O sea que de verdad es un proyecto. Ah, pero es un proyecto. Hasta Chimbala se metió por ahí. Así que saluditos a él también. Tantos ahí. Los duros de verdad. Así que gracias por el apoyo. Esto es una cosa que está apenas comenzando. Un sueño que teníamos Jowell y Randy de unir a nuestras naciones en la música desde hace un año como te dijo Randy. Lo estamos haciendo realidad hoy en día gracias a ustedes. Así que de verdad agradecido. Muy bien. Lo esperamos por allá entonces con todo eso muchachos. Y nosotros seguimos aquí Bonche VIP con los más sueltos. Dale. Te vayas manito ya yo lo sé. Yo sé. Yo sé. Yo quiero arrumar y bailar. Llamas de esa casa a que se eche para acá. Pao. Con el gempao. Con el gempao. Con el gempao. Con el gempao. Pao. Pao. Con el gempao. Voy a llegar hasta el...